¿Qué es lo que se ha convertido en los cocineros españoles? Una de esas palabras es enogastronomía. ¿Y eso qué es? Pues un binomio entre cocina y vinos. Es decir, que hablamos de la cocina y de los vinos de una sola vez. Es un elemento de atracción para muchas regiones, para muchas zonas, para muchas ciudades. Es un motor de dinamización del sector primario y de la hostelería. Y es, en definitiva, un magnífico argumento de promoción turística. Aprovechando este liderazgo de España y con el objetivo de posicionar España como destino de turismo gastronómico, desde la antigua Secretaría General de Turismo se optó a la creación de un club de producto con la marca Saborea España. Es una plataforma para fomentar la cultura gastronómica vinculada al territorio y para posicionar, en definitiva, los territorios que con marcas propias estén bajo el paraguas de esa marca general que Saborea España. Desde el cabildo de Lanzarote, como bien mencionó antes la alcaldesa, pues se optó también, se apostó en firme por contribuir a ese posicionamiento y se lideró en parte ese proyecto porque Lanzarote fue uno de los miembros fundadores de Saborea España. De ahí pues la marca Saborea Lanzarote que está ya, pues en mente de todos, que está ya en el imaginario de las marcas, de las nuevas marcas de turismo gastronómico de toda España. Saborea Lanzarote es en definitiva esa unión que hoy vemos aquí entre productores, cocineros, hosteleros, gente del sector turístico, es decir, un poco todos aquellos que contribuyen con su labor, con su trabajo, con su quehacer a dinamizar el territorio a través del turismo. En 2010, con el plan de dinamización del turismo no gastronómico para la promoción del sector primario y de los vinos de la denominación de origen Lanzarote, desde el cabildo, pues se apostó en firme por dar un paso adelante en esta estrategia y contribuir a la creación de un colectivo de cocina. La creación de un colectivo de cocina que en definitiva lo que venía a hacer era la creación de valor, una forma de añadir valor a la actividad turística en base a tres ejes, cocina, producto, territorio. Los antecedentes, pues los hay, sí, hay colectivos de cocina en distintos puntos de España, en Galicia, el Grupo Nove, que reúne a los mejores cocineros gallegos, en Cataluña con más de 20 colectivos, reuniendo a cerca de 200 restauradores, etc. Es decir que antecedentes los hay y por consiguiente saborea Lanzarote y es en este sentido una marca, un colectivo, una asociación que está en la vanguardia, que está posicionando Lanzarote a través de su cocina, pues en lo mejor, en la creme de la gastronomía en España. Y así fuimos cocinando este plato, ¿no? O sea, un poco, pues les voy a contar la historia en breve, como si fuera un plato, los ingredientes, los productos locales, lógicamente, la agricultura de secano, la ganadería, el mar, todo aquello que conforma lo que se ha dado en llamar el paisaje culinario de un territorio. La cocina, desde luego, como reflejo de ese territorio, tan sencilla en este caso de Lanzarote como contundente, los vinos, con una viticultura, como les gusta llamar a los expertos, extrema. Una viticultura que da vinos, pues de un carácter absolutamente personal, esencial, sustancial y, desde luego, como no, un paisaje único, singular, fruto de avatares de la historia, pero también de una apuesta clara por el desarrollo sostenible. Las técnicas de ese plato, pues la colaboración del sector primario con la restauración, potenciando los productos, la apuesta en valor de esos productos por parte de los restauradores, generar sinergias, sumar, competir juntos, algo que suena fuerte, competir juntos, pues sí, restaurantes que están compitiendo por los mismos clientes y que sean capaces de unirse, cohesionándose a través de un colectivo, de una asociación, para juntos competir mejor en el mercado, asociarse, unirse, por consiguiente, para ser más fuertes. Los actores, los protagonistas de esa receta, pues los chefs, pues lógicamente, pero los agricultores también, con su esfuerzo, con su tenacidad, con la imaginación que han tenido que desarrollar a lo largo de la historia en Lanzarote para conseguir esa cultura productiva tan genuina de la agricultura lanzaroteña, los pescadores, los productores, pequeños, medianos, grandes incluso, y desde luego, como no, los cocineros. Y con ellos el sector hostelero, turístico y las instituciones con el cabildo al frente. El resultado de este plato, pues un plato de sabor insular, genuino, sabor a tierra y a mar, reúne esencias de las raíces de la tradición, a la vez aunadas con esos rasgos de avanzada modernidad. A ese plato, señoras, señores, le llamamos Lanzarote Cocina. Yo voy a ir llamando ahora a los compañeros y diré el nombre del cocinero y en el sitio en que trabaja o tiene su establecimiento. Empezamos por Carlos Pérez, que trabaja en el Princesa Yaisa. Carlos. Después seguimos con Santiago. Santiago de la finca de La Salina, que la tenemos aquí en Lanzarote. Después vamos con Antonio Hernández, del restaurante La Tegala. Toda una institución. Antonio y yo, como ven, somos los más abuelitos. Ya se ve cómo nos queda el delantal y todo con ellos. La barriga ya no hay quien nos la quite. Después viene Orlando, que ya van empezando a venir los tipos mejores. Orlando, que es del restaurante Lilium, en Arrecife. Después, pues, nos vamos ahí con Fernando Núñez. Ya es conocido desde todos y es del restaurante La Graciosa, en el Hotel Salinas. Y ahora vamos con Marcos Rodríguez y Juan, que son del restaurante El Risco. Lauren Lorán. Yo lo conozco más como Lolo. Del restaurante Esperia. O sea, del Hotel Esperia, perdón. Ahora vamos con Germán Blanco, ya conocido de todos, del restaurante Amura. Cristóbal Sánchez, del restaurante La Cascada, en Puerto del Carmen. El mejor. Pedro Santana, de Casa Brígida. Mucho pedo. En Rubicón. Este pedo, este. Y ya no nos queda ninguno más, nada más que yo, que soy del restaurante Arena, Luis León. Pues, todavía me falta uno, que no es cocinero, la verdad, que no es cocinero, pero yo creo que entiende mucho de cocina. Por lo menos, le pone muchísimas ganas. Muchas. Y ha trabajado mucho por este proyecto, que yo creo que sin él no lo tendríamos, y es Juan Betancor. Yo quisiera que estuviese con nosotros. Gracias. Bueno, y yo ya no tengo muchas más cosas que decir, pero sí tengo aquí un amigo que a lo mejor dice algo, que es Cristóbal. Estaba claro que esto iba a ser un éxito, ante más porque era gratis, un martes, gratis. Seguro que se hemos llegado en absoluto. Pero ahora, en serio, esto nace realmente, como ven aquí, con este equipo, sobre todo con Juan Betancor. Se ha intentado promocionar un poco los productos de Lanzarote, no solo en restaurantes, sino también en el público. Valorar lo que tenemos, que es lo más difícil que nosotros mismos ni siquiera lo valoramos. Perdone, pero esto no estaba planeado. Y como iba diciendo, el producto para nosotros es lo más importante en nuestras cocinas, y no solo en la cocina, sino en nuestro mercado. Y llegar a conseguir unas buenas recetas, y con eso promocionarlo, no en esta isla solo, sino afuera, a nivel turístico. Con lo cual, creo que tengo el poder de decir, no tenemos ánimo de lucro en esta asociación. Invitamos, por favor, a todos los restauradores que se quieran añadir, que lo intenten. Es positivo para todos, y sobre todo para la isla y nuestros productos. Y yo creo que nada más, ¿no? No se me queda nada más. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y es un placer, sobre todo ver políticos, amigos y todos juntos, y saborear lo nuestro. Lanzarote, bienvenidos y gracias, y que disfruten, ¿eh? En primer lugar, agradecer que haya bienvenido a apoyar este proyecto, que lo fundamental, para nuestro entender, es recuperar nuestro producto actual de la isla, y recuperar esas especies que ya estaban abandonadas, como el cicóide glacial, como el cochino negro canario, y entre todos, con nuestro propio estilo, intentaremos ayudar a los agricultores, a los ganaderos y a nuestros pescadores, acogiendo estos productos, intentando mejorar cada día más nuestra propia técnica, cada uno con su propio estilo, y haciendo humildemente, y enseñar en los colegios una buena alimentación desde la juventud. El colectivo no solamente se ha formado, ya empieza a andar, sino que el movimiento se demuestra andando, y ya para los próximos meses, algunas acciones están ya en mente de ellos, ya las han programado, oirán hablar de ellas, una cena benéfica, una actuación en los colegios, pues, acercando la gastronomía a los más pequeños, y una actuación, como no también, con los agricultores, con los productores, en forma de un mercado local, con algunas actuaciones de show cooking.